Las puertas y las ventanas son componentes vulnerables del almazón protector o unidad estructural de su casa, ya que los objetos arrastrados por los fuertes vientos de las tormentas huracanadas pueden penetrarlas fácilmente. Si la unidad estructural se ve vulnerada durante una tormenta por fallas en puertas y ventanas, el viento, la lluvia y los objetos arrastrados por el viento pueden entrar en su casa y ocasionar daños considerables en el interior de la casa y en la propiedad en sí misma. Cuando se vulnera la unidad estructural surge un problema aún más grave, ya que los fuertes vientos pueden entrar en la casa y ejercer una gran presión interna en el interior de las paredes y el techo. Estas presiones internas, combinadas con la succión externa causada por el viento que sopla sobre la casa, pueden causar daños catastróficos. Usted puede proteger las aberturas de las puertas y ventanas de su casa, instalando puertas y ventanas resistentes a los impactos o instalando sobre ellas cubiertas, como por ejemplo, postigos, resistentes a los impactos. Los postigos y los vidrios resistentes a los impactos están diseñados específicamente para soportar una combinación de impacto y presión ejercida por el viento. Use siempre productos probados conforme a alguno de los estándares mencionados a continuación y aprobados de acuerdo con un informe de evaluación o sistema reconocido de aprobación de productos. Las ventanas y puertas vidriadas resistentes a los impactos contienen vidrio laminado formado por una película transparente de un material similar al plástico entre dos placas de vidrio tratado especialmente, lo que le da a la unidad mayor resistencia que la del vidrio estándar. Igualmente importante que la resistencia del vidrio o postigo es la resistencia del marco. Una unidad resistente a los impactos se prueba como una unidad completa, que incluye el vidrio y el marco, así como los elementos de fijación y el método de instalación. Las unidades resistentes a los impactos siempre deben instalarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. Las puertas exteriores, con o sin vidrio, también deben ser resistentes al viento y a los impactos o estar protegidas por una cubierta resistente a los impactos. Las puertas de los garajes son especialmente vulnerables a los vientos fuertes, dado su largo recorrido de apertura y el material relativamente liviano del que están hechas. Hay dos opciones para reforzar las puertas del garaje. Una es reemplazar la puerta y el riel por un sistema diseñado para soportar vientos fuertes y objetos arrastrados por el viento. La otra consiste en proteger la puerta del garaje con una cubierta resistente a los impactos, probada y aprobada. Para obtener más información acerca de cómo proteger su casa contra catástrofes, visite www.flash.org hoy mismo.